Bueno, deseo iniciar agradeciéndole a cada uno de ustedes que hayan atendido esta invitación para acompañarnos en este importante evento. Después de un poco más de año y medio de estar trabajando fuertemente en un proceso de transformación de Bandesal, esto es una banca 360, una banca de desarrollo que ha renacido con un ADN distinto, un ADN de banca de desarrollo que tiene que estar omnipresente en toda la actividad económica y social del país. Cuando digo social, es porque a partir de la reforma también ya Bandesal ha abierto sus salas para respaldar y apoyar con fondos no reembolsables aquellas actividades de arte, cultura, deporte, educación y salud. Cinco áreas de orden social que también Bandesal está respaldando con recursos no reembolsables. Recuerden ustedes que Bandesal se financia con dineros que captamos en organismos multilaterales. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano, KFW, Banco Europeo de Inversiones, entre otros. Por supuesto, nuestros fondeos los estamos haciendo a largo plazo y a una tasa no mayor al 3%. Eso nos permite trasladarle en primer piso, a partir de la reforma, estos fondos en las mejores condiciones a nuestros empresarios. Estamos convencidos de que nuestros apoyos están impactando de una forma tal que el mismo mercado se está recomponiendo para mejorar condiciones de oferta crediticia a los empresarios salvadoreños y esa es una ganancia de manera general para toda la economía. Estamos generando un círculo virtuoso en el cual nuestra presencia y nuestro acompañamiento como un banco de primer piso respaldando a nuestros empresarios hace y obliga a todo el sistema financiero a que también sea más competitivo en las condiciones en las que está apoyando a nuestros empresarios. El hecho de que tengamos líneas novedosas, no voy a hablar de las más tradicionales que tienen, han sido diseñadas de forma adot. Por ejemplo, una línea de construcción. Hemos sido cuidadosos en tasas, plazos, periodos de gracia, formas de pago, periodos de pago, etc. Montos máximos, mínimos, dependiendo de la contingencia y dependiendo de la realidad de cada constructor, hemos adecuado esa línea de crédito para salir al encuentro de ellos porque sabemos que es una de las actividades económicas que más dinamiza la economía. Pero también hemos ido hasta la producción de caña, a la agroindustria, por supuesto al comercio que es fundamental, a la prestación de servicios. Y no nos olvidamos de la economía naranja. Y quisiera perfilar rápidamente a qué nos referimos con economía naranja. Vamos a respaldar la creatividad científica y la creatividad artística. Significa entonces que a partir de hoy en El Salvador ya va a haber un banco que en la medida que un joven intelectual, genio, pueda parir, por ejemplo, una buena aplicación en software, esa va a ser su propia garantía para que nosotros le financiemos la comercialización y la expansión de su invento científico. Lo mismo vamos a hacer con los artistas que nunca han tenido un banco amigo que los pueda respaldar y los pueda apoyar a la hora que tienen obras importantes, creativas y que obviamente representan nuestra nacionalidad. Todos aquellos productos de exportación salvadoreños van a ser prioritarios para nosotros. No importa si ese producto es de orden artístico, musical, si es físico, si es material, si es un producto comestible, lo que sea, todo lo que represente marca salvadoreña va a ser una prioridad de financiamiento en mejores condiciones por parte de la línea de financiamiento de fomento a la economía naranja. Significa entonces que en la parte de financiamiento hoy vamos a presentar también cuatro productos especiales. Esos cuatro productos especiales tienen que ver con microcrédito. Queremos hacer un verdadero lanzamiento de una campaña a favor de nuestros sectores informales. Queremos ser un aliado estratégico para que abandonen el agiotismo a los usureros, inclusive a aquellos intereses muy caros que algunas entidades financieras les dan. Nuestras tasas son altamente competitivas para ese sector y con dos productos especializados los vamos a respaldar. Asimismo, tenemos línea especial de eficiencia energética para ahorro de energía y para producción de energía de autoconsumo. Estas líneas son especiales, tenemos fondos especiales para ellas y lo vamos a estar potenciando de manera especial. Con toda esta gama de productos y servicios, Bandesal viene a decirle al país, en el mejor momento ya estamos en pleno esfuerzo de acompañamiento. Semanalmente estamos colocando entre 7, 10, 12 millones de dólares semanalmente a nuestros sectores productivos. Esto va más allá de FIRA Empresa. A pesar del enorme esfuerzo de FIRA Empresa, no hemos parado los esfuerzos de financiamiento en línea directa como lo estamos haciendo. Además, las garantías parciales de crédito no son otra cosa más que cuando eres un empresario que necesita un fondeo más grande que tu propia garantía, Bandesal te da hasta el 50% de la garantía complementaria para que tengas el suficiente dinero para crecer más rápido. Bandesal es el aliado más efectivo para el crecimiento de nuestras empresas. Por eso nuestro eslogan en el lanzamiento de esta campaña. Si a eso sumamos el entrenamiento empresarial, que no hemos querido diseñar cualquier entrenamiento. Si ustedes ven, no hablamos de formación, no hablamos de capacitación, porque esos conceptos están más dirigidos a personal laboral, para empleados, para trabajadores. Nosotros hablamos de un concepto distinto. Entrenamiento empresarial significa desarrollar habilidades empresariales con un componente práctico teórico, donde tenemos una bolsa de mentores muy importante. Quiero agradecerle a esa gente de buena voluntad que siendo empresarios exitosos, están dedicando su tiempo para ir a compartir sus experiencias con nuestros emprendedores, con nuestros micros y pequeños empresarios, a los cuales les están dando nuevas visiones, nuevos alcances en las proyecciones que ellos tienen. No solo tenemos un centro de entrenamiento en San Salvador, sino que pronto van a haber noticias de las novedades que tenemos para este año en el tema de entrenamiento empresarial. Entonces, resumo, con un banco operando en primera línea, con productos y servicios adot a cada sector de la economía, con tasas, plazos, destinos muy competitivos y muy diversos, con garantías parciales de crédito para acompañarlos, e inclusive con consolidación de deuda productiva, que es otra de las líneas más soñadas por parte de los empresarios, significa que si alguien tiene una tasa muy alta de su crédito, Bandesala va a absorber a una tasa menor y con eso le vamos a ahorrar una gran cantidad de dinero y vamos a permitir que nuestros empresarios crezcan más rápido. Si a eso le seguimos sumando el hecho del entrenamiento empresarial y finalmente la asistencia técnica que le vamos a dar una vez lo hayamos financiado, creemos que el nuevo Bandesal recobra y retoma la naturaleza de un verdadero banco de desarrollo. El banco de desarrollo debe de ser un menú de servicios financieros y productos financieros a la clase MIPIME del país. Somos un banco MIPIME, micro, pequeña y mediana empresa, pero también vamos a la grande en dos momentos. Cuando una empresa grande hace un proyecto de impacto ambiental, ahí estaremos acompañando. Cuando una grande haga un proyecto de impacto social, también estaremos acompañando. Como una forma de respaldar a la gran empresa cuando haga proyectos beneficiosos para el país. De esta manera, en líneas generales, estamos hablando que es lo que ahora hacemos en este nuevo Bandesal que nos ha encomendado el presidente Nayib Bukele. Cada una de las cosas que las hemos hecho ha sido consultada, validada y por supuesto aprobada por nuestro presidente de la República en este proceso de transformación que hemos hecho de nuestra banca de desarrollo. Buenas noticias. Tenemos aprobados 300 millones de dólares en organismos multilaterales. 200 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo. 40 millones por el Banco Europeo de Inversiones. 35 millones por Fondos OPEC. 15 millones por Vlades de Panamá. Y estamos a punto de conseguir 100 más por el Banco Mundial. Quiere decir que vamos a disponer de 400 millones de dólares para ejecutarlos durante este año. Cada uno de ellos ha sido captado a una tasa menor al 2.75%. Y los plazos que hemos pactado andan entre 15 y 20 años. Quiere decir que tenemos el largo plazo, tenemos muy buena tasa y eso nos va a permitir salir al encuentro de todos los sectores. Inclusive, estamos a punto de lograr muy pronto y espero anunciarlo muy pronto, algunos fondos que van a venir en categoría no reembolsable como capital semilla para emprendedores. Vandesal tiene que estar inclusive trabajando con las fundaciones, con los filántropos, con toda esa gente a nivel mundial que le encanta ayudar a los más frágiles, a los más débiles, pero que hay que llegarle a decir, aquí estoy, este es mi proyecto, esto es lo que estoy haciendo. Estamos internacionalizando el banco, lo estamos dando a conocer. Alide, que es el organismo regional latinoamericano de bancos de desarrollo, está dándonos seguimiento cercano a la evolución y desarrollo de Vandesal. Queremos convertirnos en un ícono centroamericano de una buena gestión de banca de desarrollo. Estamos a punto de lograrlo. La transformación legal, la transformación operativa y administrativa del banco, la creación de los brazos correctos. No tuviésemos captado esos 300 millones o 400 próximamente si no tuviéramos una dirección de gestión de fondeo que está buscando los fondeos más apropiados en las mejores condiciones para trasladarlos a nuestros empresarios. Tremendas noticias, muy buenas en FIRA Empresa. Para los que se mostraban escépticos e incrédulos, 206.5 millones de dólares ya ejecutados. Eso ha llegado de la siguiente manera, 62.1 millones de dólares a 13.504 empresas salvadoreñas que han recibido su auxilio. Estas empresas son formales, que tienen entre 1 y 99 empleados. Hemos llegado a 155.800 empleados a nivel nacional de los 14 departamentos que han recibido el beneficio del subsidio de nuestro gobierno a través de Bandesal y de los bancos hermanos, el Banco Hipotecario y el Banco de Fomento Auropecuario. Con eso hemos impactado a no menos de 600.000 salvadoreños con sus grupos familiares. Pues bien, nos han sobrado 77.9 millones de dólares de ese subsidio porque habíamos previsto 140 millones. Esa es una gran noticia porque entonces estamos pidiendo que 50 de esos 77.9 millones pasen al programa de financiamiento al sector informal. Que ya hemos canalizado los 100 millones en cerca de 20.000 empresas microempresarias a nivel nacional. Son alrededor de 20.000 empresas que han recibido financiamiento 2, 3, 5, 10 mil dólares a nivel nacional. Ese es un impacto maravilloso con el que estamos revitalizando la economía. Como ya se agotó ese dinero, estamos pidiendo que se nos autorice por instrucciones del presidente Nayib Bukele trasladar 50 millones para seguir apoyando al sector informal. Y de los 27.9 restantes, 17.9 vamos a ir a subsidiar a nuestros artistas. Es hora de acordarnos de ellos. Orquestas, mariachis, tríos, dúos, solistas, artistas populares, artistas circenses, todos los que están en una hambruna total porque pararon sus actividades al inicio de la pandemia y todavía siguen con dificultades para ser contratados, debemos de darles un subsidio, no préstamos, subsidio, para que terminen de sobrevivir en esta etapa de crisis. Ya me he reunido con más de 200 de ellos y les he hablado de la iniciativa de nuestro presidente. Creemos que ahí se nos pueden ir más o menos 17.9 sumado a los pescadores artesanales a los cuales les queremos donar lanchas para aumentar su capacidad de pesca y por supuesto favorecer sus ingresos y mejorar la calidad de vida de cada pescador artesanal. La cantidad de lanchas va a depender de la cantidad de asociados que tenga cada una de las cooperativas. Los 10 millones restantes de los 77.9 lo queremos canalizar en un programa también de capital de apoyo, no préstamos, siempre en subsidio, para emprendedores con discapacidad y además para taxistas, transporte escolar y transporte turístico que tengan unidades mayores a 10 años y que creemos que al darles un apoyo de esta naturaleza podrán sustituir sus unidades por unidades más recientes que les evite el gran gasto que tienen en mantenimiento, que les mejore sus ingresos familiares y por supuesto que dinamice economía. Digamos entonces que para el sector informal y para estos sectores que están tan dañados también tenemos buenas noticias y el sector formal no se puede quedar atrás a quien entre subsidio y crédito ya le canalizamos cerca de 44 millones de dólares en créditos más los 62.1 que les dimos en subsidio el sector formal de nuestra economía ya recibió más de 106 millones de dólares pero tenemos 318 disponibles la propuesta entonces es quitar tres candados que arbitrariamente pusieron los diputados no fuimos nosotros el primero es el monto máximo de 25 mil dólares el cual es insuficiente para la demanda que están teniendo las empresas queremos subirlo a medio millón máximo de acuerdo a capacidad de pago de la empresa segundo los destinos no solo para capital de trabajo sino también para formación de capital eso va a ayudar al empresario a recomponerse y revitalizarse de forma inmediata y tercero los que tengan problemas de solvencia fiscal por atraso en el último año de renta o de IVA en lugar de denegarle su solicitud le vamos a permitir que incorporen el requerimiento crediticio el dinero que necesita para ponerse solvente de esa manera lo podremos financiar podremos darle salud fiscal a su empresa y podrá ponerse al día con el fisco de esta manera siempre y cuando solo sea un año de atraso el que tenga con esto con estas tres trabas con estos tres candados que le vamos a quitar los 318 millones se van a canalizar de forma expedita en los próximos tres meses finalmente anuncio que la propuesta lleva 30 millones de esos 318 dirigidos especialmente a atender a los colegios privados pequeños a los colegios privados que están en aprietos a las universidades pequeñas que están en aprietos para darles el financiamiento en las mismas condiciones que FIRA Empresa esta semana Dios mediante esta semana lo estamos conversando ya el presidente ya dio luz verde estamos hablando con la ministra con el secretario jurídico de la presidencia y esperaríamos que estén ingresando esta semana para que ojalá y los diputados no se vayan a enfrascar en esos atrasos absurdos e innecesarios e irracionales entiendan que la propuesta está bien pensada bien dirigida nos la prueben porque el dinero ya lo tenemos y solo es cuestión de que ellos nos den luz verde para que inmediatamente ejecutemos estos cambios los requisitos para accesar de los microempresarios cada vez han sido menos cada vez han sido menos el único que no hemos podido eliminar y que ha dado algún dolor de cabeza es el tema de la categoría de riesgo porque resulta que como estos créditos no llevan ninguna garantía la única garantía que te lo van a pagar es su buena calificación es el problema que ese es el soporte y el sustento si no tiene buena categoría pues ni razón habría para qué pagarlo y por eso no hemos podido quitar ese requisito pero de ahí los demás son extremadamente sencillos sin embargo Bandesal también está con sus dos líneas especiales banca emprende banca emprende y banca mujer uno dirigido especialmente a las mujeres y otro a los microempresarios con esas dos líneas de crédito nosotros estamos dando tasas del 10 al 12% si tú vas a una empresa microfinanciera te cobra del 36, 40, 48, 60% anual te imaginas la diferencia de nuestra tasa esto va a permitir apoyar a miles de microempresarios y empresarias en unas condiciones muy favorables ya con dinero Bandesal ya ni siquiera con dinero del fideicomiso sino con los fondos propios Bandesal no olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!